Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a continuar repaso de Explorer, un formato muy sano, muy divertido, muy variado, como estamos demostrando, porque os estoy trayendo auténticos mazos originales, divertidos y variados. Y hoy retomamos temática humanos, Aptan Humans, verde, blanca, negra, con algunas nuevas adquisiciones, porque este mazo Aptan Humans ya existía, ya lo hemos visto a lo mejor en histórico, incluso en estándar llegó a asomar un poquito, pero desde luego las últimas ediciones han traído algunos humanos muy interesantes. A ver, el mazo lleva verde por un principal motivo, que es la compañía reunida. Es un mazo lleno de criaturas, no lleva nada que no sea criatura, y la compañía reunida desde luego es el mejor hechizo para criaturas de la historia de Magic, así de sencillo. Pone dos criaturas gratis en juego a velocidad instantánea, de coste tres o menos, pero eso no suele ser problema para un mazo de criaturas, porque suelen ser de costes bajos. Bien, eso por un lado, y dices, pues ya que llevo verde, anda, si resulta que este licántropo, líder de la joven licántropa, es humano, va perfecto en este mazo. El problema que tiene es que cuesta doble verde, y es casi lo único verde que lleva el mazo, ¿verdad? Es el único hándicap que te puedes encontrar importante a la hora de jugarla, pero si la puedes jugar fácilmente, y ojo, llevamos un pack de tierras que ahora comentaremos que va a hacer que la puedas jugar fácilmente, a partir de ahí, la ventaja de cartas, la pegada que tiene esta criatura y todo lo demás que la acompaña, van a hacer que todo sea mucho más sencillo. ¿Y cuál es la otra nueva adquisición importante y molonísima? La experta en rescates de New Capena, por 3 es un 3-2 vínculo vital, o sea, bien, vale, está bien para empezar, pero es que tiene un montón de líneas de texto debajo que dicen que cuando entra en juego, regresas una criatura de coste 2 o menos de tu cementerio directamente al juego gratis, porque sí, de tu cementerio al juego, esa criatura no puede atacar ni bloquear mientras controles la experta en rescates. Es decir, en algún momento acabará muriendo la experta en rescates. Estás deseando que se muera, estás deseando poder sacrificarla, estás deseando que te la mate, no lo que sea, para que, bueno, deseándolo tampoco, ¿no? Porque tienes por 3-1-3-2 vínculo vital, pero esa otra criatura que está en juego quizás siga aportando valor. Y ahora que, aquí es ya cuando vamos a hablar de los humanos ya conocidos previamente, como por ejemplo, ¿en qué te afecta una experta en rescates? ¿Qué problema hay? ¿Por qué la criatura no puede atacar o bloquear si la criatura que ha reanimado es una aspirante luminarca que pone contadores más uno, más uno? ¿O es un príncipe encantador que o adivina 2, o gana 3 vidas, o exilia y devuelve una criatura al juego? ¿O es un teniente de Talia que va a liarse a poner contadores más uno, más uno? ¿O es una Talia que eleva el coste del rival? ¿O es una inspectora de Straven que pone ficha de pista? ¿O es un iniciado optimista que puede romper artefactos o encantamientos por sí mismo? ¿O es Adeline que solamente por estar en juego ya al atacar pones tokens 1-1? ¿O es un general? No, este ya no. Por cierto, este tampoco, que solamente coste 2 o menos. Pero quería aquí exagerar para que veáis que la experta en rescates, a pesar de que te devuelve una criatura que se queda en juego y no puede atacar o bloquear, no significa que sea algo inútil, porque vas a reanimar criaturas con habilidades de entrar en juego o habilidades disparadas en la fase de ataque o disrupción al rival, ¿no? Taxes, por ejemplo. En el coste 3 tenemos Adeline, como decía, pues porque sencillamente por 3 aguanta 4, puede pegar de 6, de 7, de 8, yo qué sé, pone tokens, vigilancia, o sea, ataca y bloquea, es excepcional. Y el general Kudro de Dramnith, yo siempre lo llamaba el general Kurdo porque me hace más gracia llamarlo Kurdo que Kudro. Y bueno, que por 3 es un 3-3, pero que le da más uno, más uno a todos tus otros humanos, lo cual es brutal. Además, cuando entra en juego, él o cualquier otro humano exilia cartas del cementerio del oponente y además puedes sacrificar 2 humanos para destruir criaturas de fuerzas 4 o más. Si el rival tiene alguna cosa muy amenazante, el general Kurdo también lo mata. O sea, es que este mazo es brutal. Todas las cartas son buenísimas, todas las cartas tienen muy buenas habilidades y es la gracia, es el poder de los humanos, ¿no? Sí, he comentado todas las cartas. De hecho, muchas de ellas las jugamos muy a menudo, como el Inicio de Optimista o el Aspirante de Lominar, que son cartas muy habituales de estándar. También como Talia o Líder de la Javi Alicántropa o Adeline, ¿vale? Otras cartas son más típicas de otros formatos, como en Magic Arena podemos encontrar la compañía reunida muy habitualmente en Histórico, en Explorador, al igual que en Espector Azraven. O sea, más o menos son cartas todas conocidas con las nuevas incorporaciones, como os decía, de este mazo. Y ahora el problema del maná. A ver, el maná de este mazo es complicado, ¿vale? No vamos a engañarnos. Tenemos Patio Recóndito, que es una nueva salida de Kamigawa reciente, que nos va a dar maná de un color cualquiera, pero solo para lanzar hechizos de un tipo de criatura que hayamos elegido, que va a ser humano, lógicamente. O sea, que esto da maná de cualquier color. Y resulta que el territorio virgen también da maná de cualquier color solo para criaturas. Cuidado, para lo único que no podría valer el terreno virgen es para lanzar compañía reunida en este mazo. Pero para todo lo demás, sí. Por cierto, una cosa que me acabo de dar cuenta, que tenéis que tener en cuenta, cuando está Talia en mesa, la compañía reunida apuesta 5, ¿vale? Esa es la única pega que tiene. La única antisinergia de este mazo sería esa. Luego, pues nada, tierras dobles verdes blancas, tierras dobles verdes blancas, tierras dobles verdes negras, blancas negras blancas... Bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Es un mazo que me hace mucha ilusión jugar, porque ya sabéis que me encantan los mazos tribales, y el de humanos especialmente. Y con compañía reunida, todavía más. Vale, vamos a ver. Esta mano inicial es bastante buena, pero si hacemos esto, no podemos hacer esto, al menos con las tierras que tenemos. Me la voy a quedar y vamos a salir. Pues salimos por... Esto no pasa todos los días. Hay días que no salgo ni una vez. Entonces podemos sacar mana verde. Además necesitamos que esta tierra de verde para poder hacer luego más adelante la compañía reunida. Así que sí, vamos a hacer verde, líder de la joven licántropa, y ya veremos qué pasa en el futuro. Pues mira, que aquí viene otro mana verde. No vamos a poder jugar a Derine, pero creo que merece la pena creo que merece la pena salir de esta manera. Aquí pediríamos el mana negro para el kurdo y no podremos jugar a Derine, que le damos a hacer. No pasa nada. Es Abzan el mazo, ya tenemos blanco, verde y negro. Tendría que haber jugado la teniente de Talia antes de atacar. Para dar más unos, más unos, y además de hecho habríamos ya robado carta con la líder de la jefe de Canto. El rival a pensar que soy tonto, claro, o sea, jugar después de atacar la teniente de Talia que te daba los contadores más uno, más uno, como que no es una buena estrategia, ¿no? La verdad es que pensé que nos iba a matar uno de los dos bichos y no conté con que esto pusiese ningún tipo de contador o que nos la iba a contrarrestar al ver azul-blanco. Típica jugada que arrepientes, pero claro, a posteriori, después de que el rival no haya hecho nada, ¿no? Así es más fácil arrepentirse cuando el rival no ha hecho nada. O sea, es más fácil arrepentirse a posteriori, quiero decir, de los errores, errores entre comillas. No es más que un error, es una decisión. Sé que tiene contrachizos y cosas de ese estilo, así que me guardo las compañías reunidas para un momento más. También es posible que tire una ira de dos ahora a continuación, en el siguiente ataque, y nos mate todo. En cuyo caso responderíamos con compañía reunida. Si no tiene la ira, pegamos muchísimo ya el siguiente turno. Y ya no necesitaríamos siquiera la compañía reunida. Aquí es un ataque de cinco, que no está mal. De seis, mejor dicho. Porque el teniente de Talia crece. Ira. Si no tiene ira, ha perdido ya la partida, básicamente. Sí, sí la tenía. Tendrá otra ira, lo vamos a saber enseguida. No voy a arriesgarme. Uy, Talia es muy buena. Y no sé si el teniente de Talia, yo creo que incluso mejor que el general kurdo, ¿verdad? Porque este teniente de Talia va a seguir creciendo el siguiente turno. Necesita otra ira, que parece que no tiene. No podemos jugar la compañía reunida, pero sí puedo jugar esto antes de atacar. No sé si realmente es buena idea, pero bueno, lo vamos a hacer. Y vamos a hacer el otro. Lo dejamos a dos de vida al rival. Las fichas de pista, bueno, pues las podremos usar para robar. Emperatriz Arante. No sé cómo no se me ha pasado por la cabeza que nos iba a hacer una Emperatriz Arante. Bueno, no pasa nada, o sea, es lo que hay. Tiene que hacer el menos dos y nos quita a Talia. Se nota que Talia, obviamente, perjudica su partida, su juego, ¿vale? Bueno, pues está en siete. Puede que haga al menos uno para poner un bloqueador o haga ira de Dios y no tiene ni que hacer nada ya. Teferi. Eso es buena noticia para nosotros, porque como veis pegamos de seis. Entonces, bien. Por eso a lo mejor incluso juega el bloqueador. Bueno, el bloqueador es un poco una señal de que está un poco la desesperada, ¿no? Vamos a robar. Y... Y tenemos esa compañía reunida que jugaremos al final de su turno. No creo que merezca la pena hacerlo ahora en mi fase de ataque. No voy a jugar nada. Ya sé que podríamos hacer crecer la Teniente Talia, pero es que no necesitamos hacerla crecer. Vamos a atacar y ya está. Gana, a ti. ¿Debería bloquear al 4-4? No. Tiene otro removal. ¿Vale? Vamos a esperar a que bloquee y creo que ahora sí voy a tirar la compañía reunida. Esperemos que no tenga otra ira. Pues mira. No está mal. Talia más Teniente de Talia está guay por los más unos más unos que nos ponen y por la elevación de costes que supone para el rival. Ahora mismo el rival sí que necesita sí o sí otra ira de Dios. Otro efecto de removal masivo para matarnos todas las criaturas y no perder la partida en el siguiente ataque que ya creo que es inevitable, ¿no? Para él. Prácticamente. Tenemos 3 cartas extras pero esto te quita mucho tiempo. Tienes que girar mucho maná para robar una carta y luego tienes muchas cartas en mano que no vas a poder jugar. Entonces por eso esta ventaja de cartas va en contra de tu tempo. Está pensando mucho, o sea que no tiene la ira. Yo creo que lo primero que tiene que hacer... Ah, bueno. De todas maneras es muy mala señal que en su fase principal haga lluvia de recuerdos. Lo hace porque va a enderezar dos... Ah, no. No va a enderezar nada si el Teferi ha hecho el menos 3. Vale, el rival no se ha rendido. Todavía. A lo mejor tiene un absorber y ahí sí que me voy a arrepentir de jugar esta aspirante iluminarca porque subiría a 8. Tiene un absorber pero tenemos dos criaturas. Es que es lo que el rival no se espera es que tengamos dos criaturas en mano. Que son suficientes para pegar 8. Y ganar esta partida. Este es un emparajamiento complicado contra control porque, como podéis ver, son todo anticriaturas, remover masivos, contra hechizos. Tú dependes mucho de las compañías reunidas. Evidentemente nos ayuda mucho el hacernos una doble compañía reunida al igual que el rival se ha hecho una doble ira de Dios. Esta mano es buena. No puedo no quedármela, yo creo. Nos la vamos a quedar y vamos a ver qué podemos hacer con ella. Me está gustando mucho esta experta en rescates porque da lugar a muchos combos en el mazo. O sea, puedes reanimar criaturas que luego, por ejemplo, con esta la sacas y la metes y reanimas otra. O sea, muchas cosas, ¿no? Puedes hacer. Bien. Creo que lo más inteligente es comenzar con la aspirante iluminarca. Si me la matan, no importa, la vamos a recuperar. No ha durado mucho en mesa, nos la ha matado antes de poder poner contados, pero se ha quedado atascado en dos tierras el rival. Nosotros también nos hemos quedado atascados en dos tierras, por cierto. Vamos a jugar la segunda aspirante iluminarca. Es posible que muera. Vamos a ver. Pues sí, se murió. Uh, partida en la élite, ¿eh? Pues esta es buena ahora. Porque tiene vínculo vital, reanimamos una aspirante iluminar que le ponemos el contador a la que tiene vínculo vital, lógicamente, porque esta no puede atacar ni bloquear hasta que esta no deje el juego. Y con esta puedes sacar y meter de juego la esperanza. Esta sinergia es muy buena. La del príncipe encantador. La lástima de partida que nos hemos quedado atascados los dos de mana y no hemos podido hacer nada, ni él ni yo. Bueno, no tenemos la mejor mano del mundo, pero al menos salimos y eso también es algo valuable. Venga, va. Vamos a quedárnosla. Saldremos de tierra y además tenemos los colores que necesita el mazo, que también es algo importante. De hecho, podemos hacer líder de la Javier Licántropa de segundo turno, que es muy buena salida. No sé si es la mejor salida que podemos hacer, pero es una muy buena salida. Qué bueno es el príncipe encantador en este mazo. Hay tantas habilidades de entrar en juego que siempre aporta algo. A ver, tiene que canta de compañero y acaba de jugar una tierra verde y una gansa dorada. No sé hasta qué punto Talia es la jugada correcta en este momento. Es posible que sea una probabilidad bastante alta. Por lo tanto, voy a jugar Talia de segundo turno. O sea, es una salida menos agresiva que la del líder de la Javier Licántropa, pero más disruptiva, ¿no? Que el rival tenga que gastarse aquí el maná del turno para matarla, porque a ver, yo entiendo que es muy probable que la mate, ¿no? Vale. Verde, rojo y Tarnar. Esto ya me ha descolocado. ¿Es un mazo de bardo o qué? ¿De clase bardo? Puede ser. Bueno, atacamos porque dañamos primero, pero vamos, el Tarnar es muy extraño. Ahora sí, metemos líder de la Javier Licántropa porque el siguiente turno con los contadores más uno, más uno del Teniente de Talia podemos atacar de seis y robar carta con el líder de la Javier Licántropa. De hecho, podemos hacer doble criatura que va a estar muy, pero que muy bien. Tobolar es una grul, claro, es esto, es una grul agresiva con cartas random. Así que, vamos con el Teniente de Talia. Hacemos otro Teniente de Talia, no, porque vuelve al final del turno con esto. El caso es que vamos a robar cartas, ¿os seguro? Yo creo que va a hacer doble bloc a Talia y nosotros lo vamos a usar para matar al Tobolar, me parece un intercambio correcto. Bueno, también puede hacer doble bloc al líder de la Javier Licántropa, o sea, puede hacer doble bloc a cualquiera de los dos, ¿no? Pero la ventaja de cartas ya nos la hemos quedado. Matamos a la criatura buena, le pasa daño, ¿vale? Y aún podemos jugar otro lobito más que hace crecer al Teniente de Talia. Vuelve al final del turno la criatura, ¿eh? O sea, que no es abusable en plan, va, entra, sale, entra, sale y tal y ya empiezo a liarme con el Contador. Pues sí, es una grul agro. Bueno, más que agro, una grul midrange con cartas un poco extrañas, ¿no? Vale, aquí tenemos un turno muy bueno. De hecho, tenemos mana de sobra para hacer doble humano, haciendo crecer, ¡guau! Como me mola el kurdo cuando hace eso, cuando se pone ahí todo flamenco. Y dudo que lleve remogas masivos y aunque los lleve, nuestras criaturas se han hecho ya un poquito grandes también. Vale, pues nada, esta partida ha resultado ser sencilla. También es cierto que el rival estaba jugando un mazo un poco extraño, ¿no? Tarnar, o sea, mana gansa, mana tarnar, mana tobolar, como que son tres cartas que no son muy sinérgicas. Esto es para licántropos y tarnar no lo es. Y esto es para acelerarte o para poner fichas con negro, básicamente, para el gato horno, esas fichas de comida para poder utilizarlas, pero si no las vas a utilizar... Por cierto, el Clotis nos fastidió un poquitito en estas partidas porque tenemos algo de sinergia de cementerio. Así que no vamos a poder reanimar el cementerio fácilmente, al menos. El rival aquí se rinde porque no tenía mucha más opción y hemos salido muy fuertes, hemos salido nosotros y no he podido hacer nada. Pues salimos nosotros otra vez y la mano tiene muy buena pinta, turno uno, turno dos, vale. Ahora tenemos que tomar la decisión de cómo salir. Yo creo que es doble de esta, para tener el doble verde del segundo turno quizás sea una buena opción. Quizás sea la opción más inteligente. Es que la duda es ¿aspirante a luminarca o líder de la georelicántropa? Os digo, líder de la georelicántropa de segundo turno porque podemos tener fuerza 6 muy fácilmente gracias al teniente de Thalia. Nos lo va a quitar ahora probablemente. Yo quitaría el teniente de Thalia seguramente. Lo ha hecho. ¿Me está oyendo o qué? Voy a hacerlo igualmente porque cabe la posibilidad de robarte otro teniente de Thalia, ¿no? Pegamos solamente de uno y el rival bueno ha salido de pantano confiscar pensamientos. Aquí nos enfrentamos a una monoblack agro campo de ruina o sea, tiene un único maná color o negro y nos mata el líder. Mal asunto porque nos hemos robado otra tierra. Muy mal asunto. Tierra enderezada porque si no luego ya entra girada. Estoy muy preocupado porque hemos robado demasiadas tierras y no tenemos nada más. No se pueden ciclar estas tierras estaría súper bien. ciclarlas y robar otras. Vale, si parece monoblack pero no muy agro. Bueno, no muy agro si parece de control si solo lleva anticriaturas ¿esto qué es? No puede ser otra tierra más. Pues es posible que esta partida se nos vaya al traste. O sea, bueno, siempre puedes robarte una compañía reunida y darle la vuelta a la partida totalmente, ¿no? Qué mazo más extraño pero que está jugando. la Galitoforme el roba carta, o sea, no pierde carta realmente en el proceso y pierde todos los tipos de tierra y habilidades y tiene agregar mana en coloro y hay que pagar vida. Bueno, vamos a ver. Es para quitar habilidades pero no me afecta. Supongo que hacer adivinar dos con esto es bueno. Tendría que haber atacado antes por si acaso pero bueno. Y buscamos las compañías reunidas. La inspectora Thraven me sirve porque tenemos muchísimo mana y nos pone una ficha de pista y robamos otra carta y al fin y al cabo es otro humano en mesa y una carta que vamos a robar así que me parece correcto. No es el peor robo posible. Nos sobra mana. Nos va a costar tres pero vamos, robamos una carta y ponemos un humano en mesa que siempre es aprovechable. Invocar la... A ver, la jaula del cabatumbas nos afecta, ¿vale? Por si no os habéis imaginado que nos afectaba. Vamos a robar. Estoy robando mi fase principal como nos tira ahora un confiscar pensamientos. Estaba pensando eso, justo. Seguro que me robo la compañía unida y me hacen me hacen confiscar pensamientos y me arrepiento de no haber robado al final del turno del rival la carta con la pista. Pero, claro, también puede ocurrir que robes criatura y la puedas jugar ese mismo turno, ¿verdad? Entonces, por eso lo he hecho. Para ver si salía una criatura. Estaba bien que este también pudiese entrenar a los demás. Vale, al rival le quedan seis vidas a lo tonto. Nos sobra maná para hacer príncipe encantador ahora, como el que no quiere la cosa y luego compañía reunida. Es un poco tontería. lo voy a hacer con el inspector por la ventaja de cartas porque no quiero hacer adivinar dos. Total, si voy a mirar seis cartas del top y va a haber humanos de sobra. Entonces, esta partida está bastante a nuestro favor, ¿no? Ahora mismo. No sé qué podría tener el rival que le pudiese remontar. A ver, un Ugin podría ser duro, pero es que... un Ugin podría ser bueno, pero igualmente haríamos compañía reunida a final de su turno y no tiene maná para un Ugin y seguro que no lleva Ugin. No tenemos maná. Tenemos solo tres. Ah, pero esto nos chapa la compañía reunida. No me había dado cuenta, claro, la compañía reunida no funciona con la jaula del cabatumbas que llevo todo el rato diciéndolo. O sea, nos ha chapado las cuatro compañías reunidas y la otra carta que tiene sinergia con el cementerio. Este robo es muy bueno. Vamos a aprovecharlo. Creo que llevo hablando de la compañía reunida desde el primer turno, desde que jugó la jaula del cabatumbas que fue al principio. ¿Qué le exiliamos? ¿Qué podrá recuperar el cementerio? No lo sé. No creo que pueda recuperar nada de todo eso. Vale, representamos daño letal. O sea, necesita un anticriatura. Y lo tiene. Y se queda uno así. Vale, a ver, sigue metiendo criaturas en mesa. Si hace gancho carne y me mata todo, pues me lo mata todo y hasta que le vamos a hacer. Con un contador más uno, más uno, esto podría romper la jaula del cabatumbas. Bueno, no sé, una partida muy rara en la cual el rival pues no ha hecho prácticamente nada. Y salimos nosotros. ¡Buah! Esto es increíble. No tenemos mana verde. Tenemos tres cartas verdes en mano y no tenemos mana verde, pero... El mazo lleva muchísimos ganadores verdes y me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar porque además las inspectoras traven nos dan de robar otra carta adicional. O sea, tenemos, digamos, dos primeros turnos iniciales para hacer cositas. Mejor todavía con esta Thalia. Porque, de hecho, el rival juega otra vez una azul blanca de control con Jorion y Thalia fastidia mucho. No me lo puedo creer. Tenemos que robar obligatoriamente porque ni siquiera hemos robado tierra. Estamos atascados de mana. Magic Arena, ya veis cómo es. Dices, ah, que no, que tenías verde, ¿no? Pues toma otra carta verde. Qué lástima. Tiene que ser el lado verde. Que no podemos jugar la inspectora Thraven. Necesitamos este verde. Esto cuesta cinco, por cierto, pero él está deseando matar la Thalia, lógicamente, ¿no? Bueno. Venga, ganó el kurdo. No está mal. Bueno, es que con el otro brazo no puedo hacerlo todavía. Vale. tenemos un ataque en mesa que supone daño de cinco en cinco. Curamento de Calla. Hacía mucho tiempo que no la veía. Esper de control el mazo del rival. Esper, Esper típica. ¡Uy! Obviamente, necesitamos el doble verde. Nos va a clavar un aire de Dios. Lo sabéis, ¿verdad? Bueno, por si acaso no la clava. Doble teniente de Thalia, vea, va. Spuming Party. Pegamos de tres. Ira de Dios y a empezar de nuevo. No, no tiene ira de Dios. Pues si no tiene ira de Dios tenemos un ataque muy fuerte. Tres y tres, seis y tres, nueve. Es que casi podríamos llegar a ser letales si no tiene nada ahora él, claro. Creo que es un poco arriesgado. Creo que voy a hacer el ataque de nuevo y ya está. No voy a hacerla acompañar unida en su fase principal. Más aún si hace eso. Tres y tres, seis, me vale. Tiene mucho maná y con el Teferi además puede enderezar maná al final de su turno. Pero vamos a esperar a ver si se gira. Tiene que girarse porque necesita soluciones y si se gira tiramos la compañía de unida y al final de su turno antes de que enderece las tierras con el Teferi y debería ser suficiente. Sobre todo si tiran a sed ahora está muerto, claro. Vale. Sabemos que tiene una Emperatriz Arante que va a poder jugar por cierto. Va a enderezar dos tierras pues antes de que enderece venga, compañero unida si tienes el counter tíralo pero entonces no le llega para la para la Emperatriz Arante. Un absorber sube a once nosotros pegamos tres y tres, seis vale, no va a ser suficiente. tres y tres, seis inspector a Thraven Thalia ahora vamos a saber si tiene algo sin respuesta se mueve ira de dios no debe de tener porque yo creo que la habría hecho en su fase principal en lugar de arriesgarse y ahora podríamos hacer muchas cosas pero voy a atacarle a él podríamos intentar hacer daño a Narset y matarla hacer daño a Teferi y matarlo pero vamos a dejarlo a tres de vida y si no tiene la ira pues pierde y si tiene la ira pues perdemos nosotros ¿no? Ese ciclo de cero huele a desesperación ¿no? en busca de la ira pero va a robar otras dos o sea, cuatro cartas ha robado ¿vale? la del Tifón la de Narset y la del Teferi vale, ha encontrado un verso desmaterializador que no es suficiente pero sí que ayuda también es cierto que todos los hechizos que juegue le van a costar dos manas adicionales o sea, un maná adicional por culpa de Talia tengo que jugar la Espiranta Luminarca para hacer un daño extra porque va a ganar dos vidas con la Emperatriz Arante probablemente contador al más pequeñito lógicamente y atacamos con todo a él por cierto, cuidadito con ese Teferi que está con siete contadores está bugueado Magic Arena no sé si lo untéis que el sonito no le va necesita un fatal push que con este maná que le sobra un maná negro o un maná azul empujón fatal por un maná negro o por un maná azul sube a cinco pero pegamos justo cinco oh, qué alivio pensé que ya esta partida se nos iba de las manos porque es eso estás al límite si se roba la ira gana si no se la roba o sea, si se roba la ira no gana si se la roba si no se la roba sí ganan yo qué sé lo que he dicho bueno, que ya sabéis lo que es eso que es un poco a veces tirar una moneda al aire y un poquito el factor suerte bueno, pues un mazo súper divertido creo que no es un tier 1 un tier 2 meme está bien tipo tribal de humanos es un mazo que funciona se puede llegar a Mítico con él yo creo que dándole mucha caña e insistiendo y jugándolo bien se puede llegar hasta Mítico así que bueno os animo a que lo probéis y que lo practiquéis espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!